Bienvenidos a Mario Dibuja El día de hoy vamos a dibujar al personaje Deku o Midoriya de la serie Boku no Hero Academy Este es un anime muy bueno que salió hace un par de años ya creo, como un año, no recuerdo bien Y este personaje me gusta mucho entonces hoy quise dibujarlo Lo que tenemos que hacer es poner dos líneas horizontales y dentro de ellas vamos a encajar lo que serían los ojos Una vez que tenemos los ojos encajados pasamos a hacer el contorno del rostro o la forma de la cara Yo utilizo medidas para establecer el tamaño siempre, no utilizo líneas así de guía ni nada de eso Sino que uso referencias de medida, más adelante o en otro video lo explicaré mejor Bien, una vez que tenemos ya los ojos dibujados con esto vamos a hacer el contorno del rostro Midiendo para que sea proporcional al dibujo que queremos hacer Una vez que tenemos el rostro dibujado entonces pasaremos a bocetear lo que serían los mechones de cabello Siempre tenemos que tomarnos el tiempo necesario para detallar los dibujos Siempre obviamente sin presionar el lápiz demasiado para no producir arrugas ni grietas en el papel Que luego nos afectarán cuando vayamos a colorear Una vez que tenemos ya el dibujo hecho pasamos a lo que sería el cabello Hacemos mechón por mechón cuidando siempre que no vaya a ser demasiado alto el cabello Que se vaya a ver raro o que sea demasiado corto y que se vaya a ver una cabeza aplastada Una vez que ya tenemos el cabello dibujado pasamos a lo que sería la máscara y el traje de Deku Cuando pasamos a la máscara de Deku ya entonces tendríamos que estar utilizando lo que sería la medida Como dije anteriormente Yo lo que utilizo es un por ejemplo el ojo Calculo cuántos ojos caben en el contorno o en el espacio de un brazo o en el rostro Y una vez que tengo la cara entonces lo que utilizo es la medida de la cara como referencia Sería del nacimiento del cabello o de donde empieza a crecer el cabello a la barbilla Entonces con esta medida voy a establecer lo que serían unos cánones como se conoce artísticamente Para entonces dentro de esos cánones plasmar la figura o dibujar lo que sería el cuerpo del personaje Cuando tenemos ya los cánones posicionados ahí entonces vamos a encajar lo que sería cada parte del cuerpo Correspondiente a la línea Si medimos que el por ejemplo de la barbilla al pecho a lo que sería la parte del pectoral Pasa el primer canon y luego sería del canon del pectoral al ombligo y así sería sucesivamente Estas medidas son básicas pues nada más para poder establecer lo que serían las líneas Una vez que ya tenemos eso entonces comenzamos a detallar lo que sería la mano derecha de mida orilla Pero a nuestra vista sería la mano izquierda o del lado izquierdo de la pantalla Esta mano se va a ver más pequeña ya que por motivos de la perspectiva en la posición que se encuentra él Va a tener la mano más alejada entonces tendríamos que verla nosotros un poco más pequeña Luego de que tenemos ya el lado izquierdo o el lado derecho del personaje Sé que los voy a confundir pero sería entonces el lado izquierdo de su pantalla Bien una vez que tenemos el lado izquierdo de su pantalla ya listo entonces pasamos a lo que sería el lado derecho Aquí entonces sería prácticamente lo mismo solamente trazamos las líneas Aquí el brazo se va a ver un poco más alargado Entonces luego de que tenemos esto ya sacaríamos lo que sería el brazo izquierdo del personaje Sería el lado derecho de su pantalla y esta mano va a ser un poco más grande Por como ya les dije motivos de perspectiva Luego de que tenemos ya la mano que es un poquito más grande ya dibujada Entonces pasaríamos a lo que serían los trozos del pantalón Porque solamente vamos a hacerlo hasta la mitad del muslo casi No vamos a hacerlo cuerpo entero totalmente solamente hasta allí Luego de que tenemos ya las líneas del lápiz colocadas pasamos a lo que sería la plumilla Como van a poder ver yo utilizo una plumilla de la marca Stabler Que puedo decir que son muy buenas plumillas Pero eso ya es otra cosa La plumilla es 0.2 y como pueden ver ya ahora si el personaje se puede apreciar Con el lápiz casi no se veían las líneas pero con el tira líneas o con el delineador ya se ve mucho mejor Luego de esto ya pasaríamos lo que sería el coloreado En el coloreado utilicé creo más o menos cuatro o cinco tonos si mal no recuerdo Esto sería en negro, blanco, amarillo y como tres tonos más de verde Entonces tiramos el cabello como sería básicamente algo más realista Más mechón por mechón, cabello por cabello y no plastas de color Porque las plastas de color desgastan mucho más rápido los lápices de colores Que hacer líneas continuas o líneas por línea Para que el cabello se vea más realista por así decirlo Aunque no sea realista pero ustedes entienden Bien, una vez que el cabello ya está coloreado pasamos a lo que sería el traje El traje es casi del mismo tono que el cabello de Midorilla Pero solamente que para hacerlo del tono más similar Utilicé lo que sería el color celeste o un azul agua Para darle el tono como verde agua que tiene el traje de Midorilla Ya que cuento solo con una cajeta de colores de 24 tonos o de 24 colores Entonces no cuento con muchos tonos para variar Entonces lo que tenemos que hacer es mezclarlo Una vez que tenemos ya la oreja del traje, la parte más pequeña Pasamos a lo que sería el rostro Utilizaremos dos tonos de color caramelo o color melón Entonces obviamente el tono más oscuro serían las sombras Y el tono más claro lo que sería la luz en el rostro de Midorilla Ya de aquí para hacer los tonos oscuros o las sombras más fuertes sería el tono negro Que tiene en el lado derecho de su rostro o en el lado izquierdo de sus pantallas Una vez que tenemos esto listo pasamos a lo que sería la capucha Que sería la otra oreja del traje de Midorilla Estas pues utilizamos el mismo proceso que usé en la oreja anterior Que sería celeste primero, luego verde y negro para las sombras En varias capas para sellar el color Para que se vea un poco más prolijo Siempre utilizándolo hasta que el papel no lo permita O sea hasta el nivel del papel de aguante O sea hasta donde él llegue Una vez que ya tenemos el color sellado Pues pasamos a la siguiente zona Que sería la hombrera que tiene en el lado izquierdo En su hombro izquierdo Esto lo pintamos con colores Chocolate o café como ustedes lo conozcan Blanco y un tono más claro del mismo café Luego que pintamos esto pues pasamos a lo que sería La manga izquierda del mismo brazo en el que estábamos haciendo la hombrera Lo que sería el lado derecho de sus pantallas Simplemente repetimos el mismo proceso del verde, del celeste A diferencia de que aquí agregamos un poco de un verde más oscuro Para resaltar las sombras que tienen en este lado del brazo Luego de que pintamos esta parte pues Ya estaríamos prácticamente concluyendo con lo que sería El brazo izquierdo de Midorilla Los que ya nos llevaría la parte del antebrazo O casi ya la muñeca de Midorilla Que está debajo del guante Ya luego de pintar esa parte Entonces pasaremos a lo que sería el traje En el lado derecho Lo que sería el torso Y parte de su pectoral Pues algo así Del lado derecho O sea hasta la izquierda de sus pantallas Como siempre pues repetimos el mismo proceso Que sería celeste en el fondo Un poco de gris Porque este lado es un poco más oscuro Entonces tiene que ser con un toque de gris Encima pasamos lo que sería el color negro Para darle a la sombra Y el lado izquierdo de él sería con el color más claro Para darle así el efecto de sombra Por la posición en la que él está Luego entonces retocamos un poco la máscara Para darle un poco de tono metálico Que se vea que es metal pues obviamente Cuando ya tenemos la máscara hecha Entonces pasamos a lo que sería Los bolsillos que él tiene alrededor de su cinturón Esto no tiene mayor misterio Un poco de rojo Un poco de negro Y un poco de blanco Para resaltar las luces De allí pasaremos a lo que sería el guante Que usamos color negro Un azul para las líneas Un poco de café Para resaltar algunas sombras Gris para darle lo que sería el tono Y un poco de blanco para resaltar luces Ya cuando llegamos a este punto Pues vi que tenía que resaltar un poco las líneas De división de sus dedos Y pues pasé un poco más con el tiralínea Luego pasamos al guante de su mano izquierda Que sería prácticamente el mismo proceso Sería básicamente lo mismo Pasar los mismos colores Los mismos tonos Pero con un poco más de luz Porque en este lado la luz proyecta casi directamente En el cuerpo de mediorilla Entonces luego de esto Pasamos a lo que sería su codera La codera está súper sencilla Solamente son dos tonos Gris y negro Cuando ya tenemos entonces el color colocado Pasamos a lo que sería la cruz O no sé qué signifique esa parte que tiene En su brazo izquierdo O sea en el lado derecho de sus pantallas Creo que los tengo confundidos con eso Bien Una vez que tengan esto ya colocado Pasamos a lo que sería el cinturón Retocamos con rojo Y pasamos a hacer el broche con el color negro Luego resaltamos con el tiralínea Y pasamos a lo que sería el pantalón En el pantalón pues sacamos la base oscura Que sería el color negro Un poco de gris para marcar la zona Donde serían las sombras Y encima lo que sería el tono celeste Dejando así ese estilo como de rasgado Como que no se vea que cortaron ahí De tajo las piernas de Deku Sino que se fue degradando O se fue rasgando más bien Con el fondo de la hoja Cuando llegamos allí Entonces luego de marcar esto Pasamos a lo que serían las sombras Y pasamos encima lo que sería El color verde de su traje Simplemente para sellar el color Si les gustó el video Por favor suscríbanse Denle like y compartan Ya luego de que hacemos esto Pues van a poder ver que este es el resultado Los espero en el próximo video